Muchísimas gracias, Dios pobre. Bien. Como ustedes verán. Gracias. Esta es una canción de un nuevo LP que estoy preparando en este momento. Este es realmente un auténtico, auténtico estreno. Es tan estreno que ni yo me sé la letra. Esperemos que les guste, porque aparte es un tema que creo que tiene bastante que ver el subtítulo con la situación que estamos viviendo en muchos países de América Latina con respecto a la economía. Se llama La Vida Dura. Bien. Esperemos ya de salir adelante. Porque la vida, sí la vida es dura, es verdad. La vida, como dijo el poeta, nos pasamos la vida aprendiendo a vivirla. Cuando llega un momento que sabemos algo ya no estamos más. Pero la vida sigue. Porque la vida es un montón de caminos lentos, de aprendizajes duros, y también de felicidad y de riqueza. El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar más. Yo sigo adelante sin dejarme doblegar, pues no vale llorar, tampoco suplicar. Hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos, el dinero suele dar, y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar más. Todo ya pasó, el tiempo lo llevó, y aquí ya ven. Yo estoy de río igual, y al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. El vino, las mujeres, la parranda y el amor son cosas que en la vida recompensan el dolor. Queremos sufrir, morirnos por vivir, porque al final se quema de sufrida. Mira, yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar, y a veces le hice trampas para poderle ganar, pues yo no sé perder, ¿no? La sí va a ganar. Y aquí ya ven, yo estoy de río igual. Es que al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. Si a veces una pena desgarro mi corazón, seguí siempre adelante sin prestar mucha atención, al tiempo yo me adievo. Y la pena se fue porque el dolor, mi amigo siempre fue hermano. Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé, pues en mi largo viaje cuántas cosas olvidé más. Tanto recogí, y ya tanto viví, que pienso que yo nada perdí. Es que al final la vida sigue igual. ¡Hasta recogí, y ya tanto viví, que pienso que yo nada perdí. ¡Hasta recogí, y ya tanto viví, que pienso que yo nada perdí. ¡Hasta recogí, y ya tanto viví, que pienso que yo nada perdí. ¡Hasta recogí, y ya tanto viví, que pienso que yo nada perdí. Y vamos ahora a hacer una canción a pedido a pedido de mío. Pero que sé que si no la canto me mata. Es una canción que yo cantaba por su tiempito. Pero el señor, mi hermano, es más grande. Mi hermano es mayor. En él la cantaba. Empezaba con una cosa que era como un meneíto. Empezaba a descargar. Ya estoy echando humo, como verás. Si sigo subiendo, si te os quites la asiática me lo permite, vamos a hacer seguir lo que decía. Salud. ¡Ay, Rosa, Rosa de maravillosa de tu gran renal, está como florera moza, tu amor me condena a la dulce pena de tu. ¡Ay, dormida! ¡Ay, dormida! ¡Ay, dormida! ¡Gracioname de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. ¡Ay, rosa, rosa! eres orgullosa y sin contentarme tu fe se destroza mientras tanto yo hago liso por vida Rosa, Rosa, pide lo que quieras pero nunca piensas que mi amor se podera si algo ha de morir por ello yo por hoy Ay, Rosa, dale todo este sueño dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer a las heridas Vida, chuta, mi arrepentida Rosa, Rosa, eres orgullosa y sin contentarme tu fe se destroza mientras tanto yo hago liso por ti Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras pero nunca piensas que mi amor se muera que no puede ser .. moriré yo por ti moriré yo por ti moriré yo por ti moriré yo todo perdí el dolor y me r choosing pero En vivo, Sandro. Los antiguos y los nuevos éxitos. A ver, me voy a poner de pie porque a mí me interesa, pero creo que surge efecto esto. ¿Cómo es esto de...? El asunto de... A ver. Primero, primer plano. Ahí está, pierna. Lo primero que tienes que aprender es a movilizar este músculo solo. No, este. ¿Cuál? ¿El de arriba? Este solo. El solo. Sin mover el pie. Ese solo, este. No, no, no. Se mueve la pierna. ¿Ves? ¿Pero cuántos fallos al día esto? Son noches más o menos. Bueno. Bueno, lo dejamos ahí. En vivo esta noche. ¿Cuándo? Sí. No, lo bueno es que descubrimos que tenías un sentido del humor estupendo. Y yo soy peligroso para hacer un programa en vivo. Sí. Muy peligroso. Pero voy a cambiar la pierna. Hablando del sentido del humor. Dime. ¿Eres un hombre de risa fácil que te gusta contagiarte con los amigos? Sí. Aparte, a mí la risa no me cuesta nada. Nada más que la tengo controlada. Porque si me río mucho me degüello con la hoja que tengo. De verdad. En serio. Este. Pero sí, realmente. Creo que el humor es muy, 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 pero muy importante. Puesto que yo opino que el buen humor te puede hacer conseguir un gran amor. ¿Verdad? Una niña de esas que tú, oye, mira, mamita, que nada. Te cuentas un par de chistes, unas cosas, tú sabes. Qué lindos ojos que tienes, y así. Ya, y va. Pero lo contrario es que un gran amor puede destruirse por el mal humor. Perdón, bien. Entonces yo prefiero tener buen humor permanentemente. Y sobre todo reírme mucho de mí misma. No, pienso que es el foro donde tenemos que empezar. Supongamos que aquí hay una niña estupenda sentada. Cuéntale un par de cuentos a ver si se ríe y todo. Bueno, acá te voy a decir, se hace muy difícil porque hay muchas niñas estupendas. Entonces tenemos que hacerte un programa cómico, te diría, para ser un chino humorístico, ¿verdad? Bueno, pero intentémoslo. ¿Por qué? Intentémoslo. ¿Cuál es el de la gaviota? Ah, ese que era el tipo también un poquito lento. Oye, mira una gaviota muerta. ¿Dónde? ¿Dónde? El otro que le pidieron un piedrazo en el pecho y se dio vuelta. ¿Quién la tiró? Bueno, esto es un poco para mostrar la faceta del humor de Sandro. Pero no nos vamos a ver la suerte entre gitanos. Pero hoy día le vimos la suerte, el profesor Diego de la Cruz le dio el tarot hoy día a Sandro en la mañana. Y esta es parte de la grabación de lo que vivimos en el Hotel Charatón hoy con Sandro. Muy bien, entonces vamos a indagar un poquito de tu futuro, ¿eh? Con el tarot. Vamos a buscar una carta que te represente. Suele ser orgulloso, no solo de ti mismo, sino de lo que realizas, de tu profesión. Tú estás un poco solo siempre, Sandro. La soledad en ti pesa bastante. Muchas veces te preguntas, bueno, tanto éxito, tanto triunfo, y en el fondo estoy solo. No, esa pregunta ya me la hice hace muchos años, porque es cierto, viene aquello de que el primero que llega se gana el desierto, ¿no? Exacto. Sin embargo, en la parte de negocios y dinero, te va a ir excelentemente bien. A futuro. Habrá una noticia desagradable en tu vida. En un futuro más o menos inmediato. Eres una persona que no te arredran las dificultades, sino que las superas muy fácilmente, eres muy tenaz en ese aspecto, eres extrovertido, te gusta tener amigos, pero encuentras pocos amigos reales. Vas a gozar de una relativa buena salud siempre y cuando tu sistema nervioso lo mantengas bajo control. Es algo bastante difícil para un leo, que son un poquito, son un poquito impetuosos, ¿no? Se parece que el sistema nervioso se lo está controlado, o sea. Ya, de acuerdo. Bueno, en la parte sentimental, esa la vamos a callar y la vamos a conversar muy en privado. Ajá. Porque ahí salen asuntos bastante delicados, ¿eh? Y siempre, en la parte sentimental, es delicada. Sandro. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa? A propósito del profesor Diego de la Cruz está con nosotros, eso de la parte sentimental ya lo hablaron o no? Perdón, fui a controlar el sistema nervioso, lo tengo tratado. A propósito del profesor Diego de la Cruz está con nosotros. Promesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Algo más que se pueda preguntar o decir en público esta noche? En público, ah, bien. Bueno, después de que... Tengo cuidado. Aquello que conversamos después queda entre nosotros dos nada más, ¿eh? Que conste. Bien, bien. Bueno, después de que nos separamos, yo continué investigando la vida de Sandro con el tarot. Y salió algo muy preocupante en cuanto a su salud. Va a tener serios problemas de bronquios y pulmones. Eso puede llegar a dar al traste con su carrera. Vas a tener que tener mucho cuidado en esa parte, ¿eh? Vigilar los resfríos, gripes y el cigarrillo. Y maestro, dígame, ¿qué hago yo con mi fábrica de cigarrillos? Que soy el primer accionista. ¿La cierro? Cierra la o véndela. Es el drama que te digo. ¿Cuántos cigarrillos te fumas al día? Muchos. ¿Cuántos? Cuatro cajetillas. Cuatro cajetillas. Porque cometí la estupidez alguna vez cuando era niño, tenía 10 años, me dijeron, oye, fuma un cigarrillo a este hombre. Lo único que hice fue hacer el idiota. Y el afónico. Porque hombre se hace de otra manera, ¿no? Con un cigarrillo en la mano. Esto es bueno para todos aquellos niñitos que lo mejor creen que sí. Que hoy en día, es verdad, y como dice bien el maestro, es uno de mis grandes debilidades y de las grandes luchas interiores que tengo. Pero frente a una profesión como esta, tan llena de ansiedades, tan llena de estrés, tan llena de cosas, es muy difícil hacerlo. Pero que también es una excusa un poco que nos buscamos. Yo pienso que hay que dejarlo. Mira cuánta gente te está dando. Y es verdad. Lo dice alguien que comete esa tontería. Gracias, profesor. De nada. Y curiosamente, a pesar de esas cuatro cajetillas de cigarrillos al día, si hay un artista al cual nunca he escuchado desafinar, es justamente asamble. Nos separamos un instante. Volvemos enseguida, en vivo, esta noche, con ustedes, Televisión Nacional de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!